El lápiz es el instrumento para escribir más popular que se haya inventado jamás. Se usan para dibujar, pintar y marcar. En todo el mundo se fabrican al año 6 mil millones de lápices. Pero, ¿cómo meten la mina dentro del lápiz? En este vídeo descubriremos cómo se hacen los lápices Faber-Castell. Las minas de los lápices se fabrican a partir del grafito. Es una especie de carbón mineral hecho de depósitos de algas prehistóricas que llevan enterradas más de 400 millones de años. El grafito es un mineral que comenzó a explotarse en torno al año 1564, cuando se descubrió la primera mina de este material en el norte de Inglaterra. El grafito es una forma de carbón, uno de los minerales más blandos. Al presionarlo sobre el papel se le desprenden partículas muy finas que dejan marcas negras. Este material del que están hechos los lápices se encuentra en la profundidad de la tierra. Consiste en un carbón cristalizado como el diamante, pero es mucho más suave. Los primeros fabricantes de lápices lo hacían con el grafito sacado directo de la mina. Los lápices fueron creados en el año 1795 por el francés Nicolas Jacques Conte. Su invención se basó en la combinación del grafito y la arcilla, encapsulados en madera. Ambos minerales junto con un poco de agua, son mezclados y esparcidos por unas delgadas ranuras en las tablillas. El oficial Nicolas Conte se le ocurrió la ingeniosa idea de combinar polvo de grafito con arcilla, además de llevarla al estado de cocción, mientras se presionaba la misma masa entre dos mitades de una madera en forma de cilindro. Y así nació el lápiz que hoy conocemos. Desde el siglo XIX, las minas se han hecho con una mezcla de grafito y arcilla. El grafito se extrae de canteras a cielo abierto y minas subterráneas como esta en Alemania. Es muy difícil de encontrar e incluso más difícil sacarlo a la superficie. Los mineros utilizan martillos perforadores para hacer agujeros para los explosivos. Los trozos de mineral deben contener más de un 30% de grafito para que la explotación sea rentable. Al final del turno, la recogida de la jornada se saca a la superficie. Ya en la superficie, se tritura el mineral en pequeñas piezas. La roca se tritura y se convierte en un polvo fino y seco. Ya está listo para enviar a la fábrica de lápices. Pertenece a una de las grandes empresas productoras de lápices a nivel mundial. La fábrica alemana de más de 200 años Faber-Castell. Una vez en la planta de producción, la materia prima que se utiliza para la mezcla de la mina es el grafito, la arcilla y un poco de agua. La cantidad de arcilla que se le coloque a la mezcla de la mina determinará qué tan dura o blanda será la misma. Mientras que la cantidad de grafito determinará qué tan oscuro escribirá el lápiz. Muchas personas se preguntan cómo se introducen las minas en los lápices, pero en realidad éstas no se meten en ellos. El proceso de creación es un poco diferente a como lo imaginamos usualmente, ya que hacer los lápices es todo un arte. Para elaborar las minas y el alma de los lápices, los fabricantes mezclan los compuestos como el grafito y la arcilla en una batidora gigante. Después se agrega una cantidad adecuada de agua y se enciende la máquina que comenzará a batir todos los ingredientes. Hay que dejar reposar la pasta durante una hora y media. Esto producirá gránulos homogéneos. Las minas de los lápices de color están hechas en su mayoría con pigmentos de color, caolina y un agente de enlace. Cuando la mezcla está lista, es llevada a una máquina con embudos o moldes, donde se le dará forma a la mina que hoy conocemos. La pasta de grafito y arcilla es estirada a través de un rodillo a una muy alta presión, casi 10 toneladas por centímetro cuadrado. Al salir veremos que se parecen a las minas que utilizamos para escribir. Sin embargo, en este periodo las minas aún se encuentran suaves y flexibles. Para llevarlas hasta ese punto, se deben hornear y seguidamente colocarlas en una freidora con aceite y cera de retira. Primero son secadas a 120 grados centígrados durante 3 horas en un horno eléctrico. Para lograr que las minas sean lo suficientemente fuertes para su uso, tienen que ser horneadas durante 45 minutos a unos 1000 grados centígrados. Los lápices de color no pasan por ese tratamiento. La elevada temperatura destruiría los pigmentos. El baño de cera les da a los lápices una superficie sedosa. De esta forma se endurecerán y serán tan resistentes como las minas de los lápices, ya que mientras más cera tenga la mezcla, más dura y oscura resultará el nivel de la mina. La cera sella los poros de la mina, creando una superficie que se desliza suavemente sobre el papel. Para un buen encapsulado se debe escoger una madera lo suficientemente blanda para darle forma. Y a su vez muy resistente para que no se doble en la mano del escritor, como por ejemplo la madera de cedro. Para el proceso de elaboración de los lápices, se deben cortar unas tablillas de madera de cedro, en forma rectangular con las medidas de 18 por 7 centímetros y con un grosor de 5 milímetros, según las medidas estándar de los lápices comunes. Luego las tablas pasan por una rueda, donde se cortan las ranuras que serán el lugar de las minas. Después pasarán por una máquina que llenará las ranuras con una sustancia especial y ligeramente elástica, llamada cola, la cual protegerá la mina para que no corra el riesgo de romperse en el canal. Esto mantiene las minas firmemente adheridas en su estuche de madera. La rueda de metal coloca de una en una las minas dentro de sus estuches. La segunda tabla de madera es colocada encima de la primera. El resultado es comúnmente conocido como un sándwich. El sándwich es secado en un horno por casi una hora. A continuación, un pistón presiona las tablas utilizando un peso de una tonelada durante una hora, para que la cola se seque por completo. Al terminar este proceso, las tablas en forma de sándwich quedarán tan perfectamente unidas que no se notará que son dos tablillas pegadas con cola. En el siguiente paso, las tablas son pasadas por una máquina, llamada fresadora. Esta probablemente sea una de las máquinas más importantes para la elaboración de lápiz, ya que corta la madera para darle la forma adecuada, bien sea triangular, hexagonal o cilíndrica. De cada sándwich de madera se cortan alrededor de 10 lápices. Una persona se encarga de probar la calidad de los mismos, tomando uno de los lápices y sacándole punta de forma manual. Para comprobar que la mina es eficaz, deben presionar la punta con un peso de 2 kilos, el cual debe resistir. Posteriormente se les da a los lápices un recubrimiento de protección. Cada lápiz recibe varias capas de pintura para un acabado perfecto. Los lápices deben ser pintados unas 4 o 5 veces, para que la madera quede bien cubierta. La última cabeza de lacado por la que pasan los lápices, es la que sella el trabajo con una laca transparente o también conocido como barniz. El barniz está hecho a base de agua y sin productos tóxicos, debido a que las personas usualmente tienen la costumbre de utilizar los lápices para llevarlos a la boca y morderlos. Después de ser cubiertos con pintura, los lápices pasan por una estampadora, la cual plasma el código y la marca de la respectiva industria a un impresionante ritmo de 500 lápices por minuto. Al finalizar el lápiz debe ser pintado de manera separada, sumergiéndolo en pintura. Un papel de lija colocado en una banda sin fin sacapunta a los lápices, mucho más rápido que un sacapuntas manual. Para finalizar el proceso de elaboración, se coloca una goma de borrar sobre algunos lápices. Los lápices se dirigen a una máquina, que primero les añade una virola hecha de aluminio, y seguidamente les coloca la goma haciendo presión. Un operario se encarga de revisar los lápices a mano, se empaquetan en cajas y se distribuyen por todo el mundo. Así es como se hacen más de 180 millones de lápices cada año. Si quieres saber cómo se hacen los lingotes de oro, tienes el enlace en la descripción y en el primer comentario. Dale like al video si te ha gustado y compártelo con otra persona que le puede interesar. Además suscríbete a este canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo. Un saludo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!